Vente otra vez Saber si has estado aquí Saber si funcionó El genial plan de los dos Por pensar que era lo mejor Para los dos Entre tú y yo Por ignorar completamente Al corazón y seguir A la tonta razón Donde quiera que hoy te encuentras Espero que también lo tengas en cuenta Que aunque estemos lejos Y sea solo sueños Tú y yo siempre Nos amaremos Que no hay un momento En que nos olvidemos Y que nuestras promesas Cumpliremos Vente por última vez Saber si te sentimos bien Y saber si fue su astrón La mala idea de los dos Por pensar que era lo mejor Para los dos Entre tú y yo Por ignorar completamente Por ignorar completamente A corazón y seguir A la tonta razón Y donde quiera que hoy te encuentras Espero que también Espero que también Tú tengas en cuenta Que aunque estemos lejos Y sea solo sueños Tú y yo siempre Nos amaremos Que no hay un momento En que nos olvidemos Y que nuestras promesas Cumpliremos Y aunque no lo sepas Aún dejo la puerta abierta Por si deseas volver Para verme Otra vez 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 Gracias.